Muy bien, perfecto, listo ¿El aplauso está el chivo? No sé Bueno, para ¿Qué pasa? Mirá que bien, chiquito Nos despierta a todos ¿Qué pasa acá? Bueno, digo el título ¿Qué tan morbosa sos? Es como la columna de Nati Maldini Casi, casi está bien la zona No es de miedo, pero es Picaresco, tiene su engagement Morbosa, sí Morbosa de todo tipo Vamos con la primera pregunta ¿Cuándo pasa algún hecho extraordinario Donde se involucra la policía, el chisme, escándalo? ¿Eso pasó algo? Che, la casa está toda vallada La de Sabrina, la que vive en la esquina De Hannah Garmentul ¿Qué hago? Ah, me instalo, averiguo todo, full investigadora Ah, me instalo, es un montón Bueno, estoy ahí Te quedas ahí mirando Haciéndote que me dirás a alguien Pregunto O los binoculares Claro B, me da impresión Lo veo por la tele si es que sale O C, no me interesa cargarme de malas vibras Como digo, no, no importa Seguramente que pasó algo feo Mejor me voy Mira una Yo sigo, yo sigo Soy A Me ponés una A, K, K Sí Yo te pongo una A ¿Te instalás ahí a ver qué pasa? No, no, me voy, me voy A las centros ¿Si es en el barrio? Sí Por ejemplo Vos tenés un imán No pasa tanto, Tampaco Lo está pasando tanto allá No pasa nada Es más tranquilo que este Por ejemplo Acá se cae bien Está pasando de todo No sé En Viarritz y Terrada ¿Hay algún problema? Yo me quedo A ver Y pregunto Le pregunto a mi vecina ¿Qué pasó? ¿Y la Pobre no me sorprende? No me sorprende Nada, ¿eh? ¿Por qué no me sorprende? Esta respuesta está tan encantada No puede ser Hay gente que aparece con el mate Con termo y mate Yo llamo a mi marido también Si hay mucho para ver Para que vaya también Sí, le digo Y va y va No Se quedan los dos ahí No, le interesa cero No, si salgo del barrio Sí, capaz viene El barrio nos compete Para mí tiene que haber Ya tienen amigos en el barrio Saludamos a unos vecinos Está bien Tiene que tener cosas que sucedan Gritos Claro Un patrullero en la puerta Y los canas ahí Que ya van y vienen Entran y salen A los 30 segundos perdí interés Tiene que pasar algún extra más En la peli Para que yo me quede Ah, a veces aparece una ambulancia En la ventanita Hacia la prosperidad Sí Y ahí sí Cogoteamos con la sociedad A ver qué pasó A ver si vale la pena A ver ¿Con qué gana? ¿Dónde saca esa camilla? Sí, a veces es pelea Claro Interviene alguien Ayer a la noche me asomé Porque escuchaba petardos Y era River jugando en la gasta Ah, claro Te asomaste Le mando un saludo A un compañero de trabajo Que hoy se puso a llorar por River ¿En serio? Sí, lo abracé un poco Sí, lo abracé un poco Sí, lo sé Después dije Voy a terminarla también Porque Sí Dos Con respecto a mi parte dirty ¿Qué prefiero ponerme Para ponerme hotness? Dirty Sí, dirty dancing Dirty hotness Dirty hotness Con respecto a mi parte dirty ¿Pero por qué? Entonces está el morbo ahí ¿Pero por qué es dirty la parte? Porque es lo más cochino Porque es lo más cochino Más sucia, cochina tuya Tipo una cosa de látex ¿Cuáles de estas cosas Prefiero para ponerme hotness? Ah, perfecto A ver qué son las opciones Porque no quiero zarparme Antes de que Por ahí digo una cosa re zarpada Y es una pollerita Y yo, y te pones un buen No Ah Prefiero poner toda la carne al asador de una ¿Entendés? No a medias tintas Y ya está Ah, qué risa Desnuda abajo Según el día Desnuda abajo Claro Un susto, chico Ve Ah Todo para después de la tandita Un hombrito Sí Y después si querés más Tenés que ir pagando la suscripción Ya no hay tanto para ver Mejor que las ensusten de una Ah Sácate Quiero cantar que te muero O C Nada raro Ni que me dé vergüenza Quiero un classic Un luz apagada Y bueno Pimpirín Esto Más cacu Ay cacu Más el Ah, de una Sí, más ¿Quién quiere? Ya está, eh ¿Quién quiere más? Yo hago después de la tandita Ay Un poquito, un poquito Un poquito, puntita Callate ¿Y vos? Yo de junio del día Es un poco Carne al asado Según el día Yo va Es como la curita No, yo veo Esto es lo que hay A veces hay cosas diferentes Claro Un día coger con vas Es divertido Depende con quién salís Por ahí Esa persona quiere hacer un baile Quiere hacer una cosa Bailes no le gustan ¿No le gustan? ¿Todo en esa actuación? No quiere saber nada No Pero Lux, lux, lux Sí Ah No, pero Dese velle es finos Chicos No sé qué están pensando Bueno, no, no, no Está bien Dese velle es Dese velle es finos Vamos con la pregunta número 3 ¿Cuáles de estos contenidos Me generan más engagement Y me quedo colgada viéndolo? A ver Ah, videos de cosmética Viste que Ah, los que revientan granos O sacan Puede ser esa zona O tipo, si te pones el rímel Acá Está bien Si te lo pones Medio milímetro Está mal Está mal Se me cae la cara A mí ya me han pedido Que me pongan el rímel En el culo Para que se eleve Un poco más la cara Porque ya no sabés Qué hacer para que Sacara esté más elevada Si te pones Dos rímel Con los culos No, vos que pones Una cinta de escocha acá Y otra de acá Ay, chau pichu Me tiene la harta Voy a venir así siempre Yo tengo lo Mi algoritmo de TikTok Me tira a todos los tipos Reventando granos Ah, y te quedás ahí Saca cera del oído Y me quedo viendo Y es más Es tanta la ansiedad que me provoca Que los adelanto No puedo ver todo Necesito hasta que vaya Medio que ya esté terminando Bueno, ¿serías un poco la A? Sí, la A Por ahora es la A Está currero No, por eso lo queremos B, video de bloopers caídas ¡Señores! ¡Señores! Sí, eso también, ¿eh? Acá me parece que la dos Ay, no, no No es de buena Por otra cosa a veces Pero me da pena No, no, no Los bloopers tipo Ay, cuidado No me da nada de gracia A mí me causa mucha gracia Incluso cada tanto comparto En mis redes Videos de bloopers Para mí es como una cosa de balón A mí me da miedo Sí, me angustia El tipo, creo que es de Córdoba Un periodista que está hablando Con una chica Y dice, sí, no sé qué Y abre y quiere tomar agua Y se equivoca Y agarra el termo de agua caliente ¡Ay, se quema! ¡No! ¡Me da mucha pena! A mí no se ríe A mí no se ríe A ese nivel, ¿eh? No, me da mucha pena Así que sí Puedo elegir las dos opciones A y B por ahora Sí, ponete un video Ah, va Sí, ah, va Ya hay que trabajar en capo, ¿eh? Sí Peleas, escándalos, infidelidades Hay muchos videos Que es un video de la actual Que va y lo engancha con la amante Ah, eso es muy interesante Peleas entre gente Peleas callejeras Donde se pega la gente No, todo lo que es maquillaje Eso sí me... Bueno, muy bien Sí, maquillaje Ese que hacen Le ponen una línea en el medio Y tipo, ¿está bien o está mal? Eso lo veo siempre Todos los videos de Ronnie Vayan a Ronnie nativa Sí, hay videos de Ronnie nativa Mírenlos Me encanta El antes y el después me fascina Yo miro muchos de viajes también Una sagitariana Sí Yo que miro son los de restauraciones Ah Los tipos que arreglan el coce Todo el proceso Desarman todo Lo dejan todo perfectamente simétrico En la mesa Y ahí arrancan Eso es más amable Bien Sí, sí, más amable Mi viejo desarmaba En todo doméstico Se quedaban de por vida Todos los hermanos Arribas de una franela Parecía el museo de la muerte Cuatro ¿Me siento confiada Para expresar mis morbos sexuales? Morbo deseo Depende del contexto Depende del contexto Ah, sí Lo quiero, lo tengo O sea Aunque sea casual Mira, a mí me gusta Este plato en la cabeza Y que me mees Un plato en la cabeza No cuestiones Y la pijana con Bueno, ahí va B Depende con quién Pero tardo mucho En dar a conocer Mi parte lobizona Porque ¿Lobizona? ¿Por qué ponés esa cara? Pero que lobizona Sí, porque Al principio Te haces la tranqui Sí Y luego Y después sacas los diez Te haces la barbia Al principio Y después mostras las garras Claro Yo ve, yo ve Ah, viste Mira, o C No tengo tantos morbos Así que tranquila Tranquila, tranquila Casi siempre es lo mismo La primera cita Que la quinta No, puse B, obvia Ah, B, 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 B Bueno, depende No sé si hay tantas lobizonas ¿Cuál era? Entonces la A Es si no tengo drama ¿Lobizona? Yo la B Depende con quién Pero bueno Ah, depende con quién La B es lobizona ¿Y la C? La C no tengo morbos O sea, sí Pero muy tranquila La A ¿Lobos es tipo fantasía? Claro, sí Cacu es todo lo que es Carne en el asador Pero más Una cosa más rara ¿Entendés? No fantasía Me gustaría hacerlo en la playa Es más raro Hacerlo en la playa Que inocencia Por eso, por eso Que decor de cura Voto tiene un video Para que veamos antes de ¿Qué? Ay, no No, 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 no ¿Qué es esto? No, no, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, si vas a riar y sigue No, no No, no Él está hablando De que le gusta una chica Que era muy lina Pero no está nada ¿Por qué toma? ¿No se da cuenta Que es un termo? Está nervioso Igual hay algo raro Hay algo raro En el blooper ese Porque el tipo está usando ese agua para el gel. El goma, el goma está hablando para tomar un goma del nenito. ¡Ay, no! ¡Pobre nene! La señora siguió, bueno, este es mi reel y va a ser como yo quiero. Ya está, bueno, pobre. Las caídas también. Morbo, ¿qué pusiste, Ivane? Te estoy anotando. Anotame cuatro, Morbo. De a poquito. De a poquito lo dice. O sea, a medida que te abrís con esa persona vas mostrando. Sí, justo. Cinco, ¿cuáles de estas personalidades me expiden, me generan sensualidad? A ver. ¿Qué, qué, qué? Hay fotos acá, ¿eh? Vamos a ponerlas así nomás. ¿Qué dijiste? Con material esto. Sí, con material. ¿Cuáles de estas personalidades me generan? Andrea Rincón. A mí Andrea Rincón. Sí, claro. No Cristian Sancho. No Cristian Sancho, nada. Andrea Rincón. Esta es la opción A, ¿eh? La opción A. Ah, ok, ok. Viene en dupla esto. Viene en dupla esto. Viene en dupla. Viene en dupla. Viene en dupla. Salía tomar algo con ellos. Claro, con uno de los dos. Esta es la... Cotty Romero o el Conejo, gran honor. No, el Conejo que gana de morir. Esa foto aparte. ¿Qué? ¿Están cuerdos? ¿Un saco de traje? Pero tiene la cara medio de un tipo que estuvo... Coso, estuvo enfermo, parece. No, póngale tapajeras. Recién recuperado, claro. Pero otra opción, a ver si hay otra opción. Acá, miren. Una buena Pamela. 90s, 80s. Es Pamela Anderson. También un trazo grueso para mi estilo. Poneme cuatro en esta. Cuatro en esta. Claro, de qué. A Vanessa es la C, y yo soy la A. Yo soy A. Hola, mi amor. Soy Andrea Rencontra, sogruesa. Ojo que Conejo y Coti también pueden generar mucha sensualidad en una parte de la sociedad. En una parte iletrada de la sociedad. ¿Qué? Bueno, pobre. Podemos ver en el chat qué pusieron. Sí, eso. ¿Quieren votar, chicos, de chat? Me causa curiosidad. A ver si... Porque yo creo que la que elegí yo no la elige nadie más. Solo yo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, no. ¿Cuál de estas personalidades le genera más sensualidad, eh? Ah, y tres. Se está riendo todavía del tipo que se tomó el termo de agua caliente. Que Rocky me noqueo. Ah, culio, culete aquí, culio. Acá culé fantasia, Andrea. Sí, ya todo lo del programa lo digo más o menos. Sí. Ojeras de Fafaf. No, yo también soy re ojeroso y bueno. Pero yo no tomo Fafaf. La gente es re A. Claro. Ah, che, ganó A. ¿Cuál era entonces? Ganó A. Andrea Rincón, Cristian Sancho. Muy bien. O Coty Romero. Romero, ¿qué? Y el Conejo de Gran Hermano. No sé cómo se llama él. El Cone. El Cone. El Cone. Pamela Anderson y Sylvester Stallone. Muy bien. Bueno, listo. El izquierdo. No sé. Yo soy A. De la peli 4. Yo también de la peli 4. ¿Por qué? Ah, Rincón. Por qué? No, pero en resultados general. Ah, en final mucha A. ¿Por qué? Vos. Vanesos B. Vanes mucha B. ¿Vos? Yo soy A. Perfecto. ¿Por qué? A ver. Mayoría de A. Sos full morbosa, atrevida, maleducada como modo de vida. Danila. Sí, doble pete es esto. Sí, también vos maleducada, atrevida, morbosa. Te gusta vivir y exagerarlo todo sin límite en el terreno de la fantasía. Ah. Y en la realidad también, por supuesto. Consejos. Guarda, guarda, guarda con la ordinariez, ¿eh? Porque me gusta todo. Uno puede caer en eso fácilmente. ¡No! ¡No! Ordinaria. ¿Qué es? Ordinaria. Esto. Guarda con esto. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Guarda con esto. Entre los dos, miren, por favor, se comportan. ¿Quién quiere más? No, chicos, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 chicas. A ver, este lado es tan fino. Bueno, a ver, las finas. A ver, las finas, ¿qué son? ¡Ah, ve qué es! Pero son... Finas. Claro, de la alta sociedad, totalmente recatadas. B, sos una morbosa que la juega de callada. Necesitas un ámbito de confianza y ahí recién te perdés. Aunque siempre muy alerta de volver a tu centro. Consejos. ¿Quién quiere? Ojo con quién confías esas fantasías que tenés. Así como tus miedos. Tenés que encontrar a la persona indicada, ¿eh? Para. Ahora, perfecto. Bueno, muy bien. Y la C, tu ser morbosa es bastante bajo. Tus inquietudes están puestas en otros ámbitos de la vida y no te importa mucho explorar los extremos. Claro, querido. Claro, querido. La vida es una sola. Vas por lo seguro siempre. Todo aquel. Consejos. Trata de nadar desnuda si no tenés una pileta. Un buen consejo. Es un buen consejo. A mí me encanta. ¿Te gusta nadar desnudo? Iba a contar algo, pero no lo voy a contar. No, eso no es. Sí, mejor no. Trata de nadar desnuda o si no tenés una pileta, paseate todo el día por tu casa naked. Full naked. Full naked. Sí, sí, por supuesto, para que ahí te entre el aire. Hay que irse, hay que irse. Sí, así se airean. Perfecto, nos vamos, Inés. Terminamos con esto. Nos vamos así. Nos despedimos así. Esto ha sido antes de Lucas y ha sido Furia Bebé. Nos vemos mañana. Todo lo mismo de 4 a 6. Chau.